¡Vaya, para acá! Fumate un cigarro No No ¿Verdad? ¿Vas a dejar el cigarro, abuelo? ¿Eh? Vamos a dejarlo Tú no tienes un vicio bueno ¿Eh? No puedes parar con los dedos, Ana No sé Llega abajo y tiene un vicio, ¿eh? No lo sabes controlar ¿Verdad? 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 Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya quedo eh, si pasamos la moto Vamos a manejar Si yo se, yo paso por cualquier lado Lo agarró, no tengo la ni espancada Lo agarró, no tengo la ni espancada Es que tuvo cómico fuerte Oye flaco, no te han dejado meter a ti No te han dejado meter a ti La loca Pausa No, no, ya para eso